Viva la Virgen del Carmen La que yo tanto venero Viva la Madre de Dios La Reina y Señora de los Marineros Es como un sueño dorado Cuando te siento tan cerca Que hasta el tiempo se detiene Y me colma de placeres Cuando admiro tu belleza Y siento tu amor Ese amor que desprende Tan profundo, tan inmenso Que calan los corazones De todos los marineros Virgen Del Carmen Aunque yo no sea hombre De esos que surcan los mares Entre estrellas de plata Que borran la ola Y estrellas doradas Que pueblan el cielo Ay, bien mía Yo te venero Y quiero ser gaviotas En los aires del sueño Y volar sobre el agua Gritando a los marineros Viva la Virgen del Carmen Que es aquí tanto yo quiero Música 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 Gracias por ver el video.